La gente me dice que soy loco por ser sancero Y estoy tan enamorado de esta música tan preciosa Que nació de las bellezas de las perlas caribeñas Yo no tengo otro remedio cuando comienzo a escutearla Y retumba la tumbadora y retimba la campanita Se me alborota la sangre y me dan ganas de bailar Barreto, puente y ponceña son los tremendos míos Cuando los escucho a tocar, contento me siento yo Aunque sea un hombre pobre, aburrido de este mundo Solo tengo yo un remedio, que a ti solo yo te lo cuento Que este ritmo me hace feliz porque toda es mi energía Estoy enamorado de esta música bonita Contento me siento yo y la salsa es mi alegría Estoy enamorado de esta música bonita Que tiene mucho sabor y se llama salsa pa' que lo sepan Estoy enamorado de esta música bonita Contento me siento yo y la salsa es mi alegría Cuando repican los tambores, mi sangre se me alborota Donde quiera que yo me encuentre, se me sube la temperatura pa' bailar Estoy enamorado de esta música bonita Contento me siento yo y la salsa es mi alegría Oigan los salseros, aunque yo sea japonés Siento esta música sabrosa en mi sangre para gozar Estoy enamorado de esta música bonita Contento me siento yo y la salsa es mi alegría ¡Suscríbete! 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 Estoy enamorado, en esta música bonita Encomendéciéndole hoy las alza eres que te brilla No tengo mucho dinero, ni tampoco inteligencia Pero a mi no me importará porque tengo un swing sabroso, sabroso Estoy enamorado, en esta música bonita Encomendéciéndole hoy las alza eres que te brilla Aunque mi jeba se me vaya, Rubén me enseñó a mí Que la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Estoy enamorado, en esta música bonita Encomendéciéndole hoy las alza eres que te brilla Agradecemos hacer yo-yo, que nos acompaña aquí en Japón La orquesta de la luz, con más energía seguirá Sería Cruz me enseñó, la salsa es que te brilla A través de sus canciones, la salsa es que te brilla Nací en el oriente, la salsa es que te brilla Pero me gusta esta música caliente, la salsa es que te brilla Que se llama salsa, salsa, salsa La salsa es que te brilla Ahora te lo digo yo, la salsa es que te brilla Que yo tengo sangre para gozar, la salsa es que te brilla Y me voy Y me voy